Ahora estamos teniendo a nuestra responsabilidad lo que es el centro antirrábico y que ahora se maneja aquí en parte por la dirección de salud y se está haciendo énfasis en lo que es el programa de vacunación que empieza la próxima semana, pero que todo ese programa se maneja durante el año. Pero que para mediados del próximo mes tengamos ya una limpieza, desinfección completa que se hagan las primeras reparaciones que permitan el funcionamiento del centro que es una impermeabilización porque los techos están en malas condiciones y van a estar soldando las jaulas, que era otra parte que estaba muy dañada pero que nuestra presidenta esta semana fue a dar una vuelta ahí por las instalaciones y dio la indicación de que se pusiera en funcionamiento lo más pronto posible esas instalaciones. Muy sucias, con mucho equipo que ya no servía, infestaciones de pulgas, garrapatas en las instalaciones de las jaulas entonces pues todo eso se tiene que quitar. Vamos a estar haciendo énfasis en los programas de atención o de zoonosis del Estado que son lo de atención a la rabia, desparasitaciones, esterilizaciones y control de los animales agresivos.